En Tornamesas, completamente en vivo para ti, de Retrobeat Radio, él es Germán Avilés, Raya Records. En Tornamesas, completamente en vivo para ti, de Retrobeat Radio. Simplemente DJ Raya Records, aquí en esta tu casa, Retrobeat Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 On the beach, the winds in my hair The sun is shining on all those pretty faces The looks in your eyes, I'm feeling brand new It looks like the start of a pretty nice vacation Reach out 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 Life On theiff Pour Your碗 For you The fire It is not Little Out Heart Let ico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!